El Malbec para mí es la variedad que los argentinos vamos a mostrar al mundo, como también muy poderoso y arraigado a la Argentina. Lo bueno del Malbec es bastante versátil, lo cual nos permite hacer un vino desestructurado, fácil de beber, consumo en el año y para atraer a nuevos consumidores y jóvenes, pero también sirve para paladares exigentes, que nos permite un vino estructurado, con madera y con una columna vertebral bien marcada. Realmente creo que el Malbec tiene mucho futuro, no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero también el vino es arte y Malbec es arte, y para los creyentes es milenario y bíblico también. El Malbec es un cepaje de origen europeo. Se ha adaptado en forma espectacular a todos los terroirs del territorio argentino. Y es el vino que por su identidad nos representa en todo el mundo. Malbec es carácter y metamorfosis. No solo revela el terroir extremadamente bien, sino también la nobleza del varietal al adaptarse a cada región. Malbec es trabajo. Argentina es el principal productor de Malbec a nivel global. Con el 44.388 hectáreas, representa casi el 40% de las variedades distintas a elaborar a nivel país. Este es Malbec. Malbec es versatilidad. Poder sorprenderte con su universo de estilos, desde vinos concentrados y complejos, hasta vinos ligeros y frescos. Así es, Alejandro. Vos que sos una persona dedicada a la producción del Malbec. El Malbec nos da vinos frutados, frescos, alegres, jóvenes, para todos los días. Nos da los tan agraciados vinos blancos de Malbec, vinos con burbujas, vinos con alegría, vinos de postre para disfrutar, vinos más serios, para todos los días, para todos los gustos, para los amantes del Malbec. Así que, versatilidad. Versatilidad, salud al Malbec. Para nosotros, Malbec es identidad. Es tan argentino como el fútbol, el tango, las empanadas. Para nosotros, Malbec es eso. Malbec es Argentina. Somos reconocidos a nivel mundial gracias a dicha cena. Sin ninguna duda, se ha armado un paradigma más que importante en el mundo global del vino, gracias a esta cepa, por sus atributos. Salud. Malbec, para nosotros, es mucho más que una variedad de uvas. Es el objetivo de nuestro negocio. Trabajamos todo el año para conseguir los mejores insumos, para que de esta manera, nuestros cenólogos y nuestros agrónomos, elaboren nuestra marca insignia. Malbec es un enorme esfuerzo y un gran disfrute. Malbec representa el trabajo de todos los días. El trabajo de llevar a los consumidores nuestros mejores vinos. Variantel Malbec es el vino elegido por nuestros clientes. Malbec es lo que hace pertenecer a un lugar. Es la historia de mi familia, desde mi bisabuelo hasta el día de hoy. Malbec, pero sobre todo, representa la pasión que siento y que me gusta dar a conocer al mundo en cada uno de mis viajes. Yo, personalmente, me siento identificada con el Malbec, por su frescura, por su sabiduría, por su carácter. Por eso quiero invitarlos a que hoy, en el día del Malbec, festejemos con un buen Malbec.